El día en que ellos no tienen trabajo para ti, no te lo pagan. El día que te enfermas y no trabajas, tampoco te lo pagan. El día que tú trabajas, da igual lo que saques, cobras por jornada y ya está. 40 euros. 50 euros por la casa. Y luego les restan cada mes una cantidad distinta, que le dicen que es para el seguro, 100 euros, puede ser 50 euros. Hay una parte que son los pisos más chiquititos, entonces ponen 8 personas en cada piso. Y en la otra parte, que son un poquito más grandes, ponen entre 12 y 16 personas. Me llamo Nayet y soy parte del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha. No la suelo comer, pero me gustan las fresas. Me gustaría más si detrás de las fresas hubieran derechos para las personas que las recogen. Eso sería lo ideal. Me llamo Ana Pinto y pertenezco a Jornaleras de Huelva en Lucha. A mí se me cerraron las puertas en la empresa, que es donde he estado trabajando siempre. Empezaron a darme excusas, que llamas la semana que viene, que no hay trabajo. Por defender a mis paisanos, pues me he visto fuera. La doctora les comentó, si no estoy haciendo nada, solamente quiero ir al médico, que alguien le ayude y ir al médico. La otra doctora les ha comentado, da gracias a Dios que solamente te están diciendo recoge tus cosas y márchate, porque te podían encerrar en algún sitio o hacerte algo peor. Dice que empezó a recoger sus cosas, la cogieron, la metieron en el coche, le dieron también la documentación para firmar. Sabía que lo que estaba firmando puede ser perjudicial y contraproducente, pero que del miedo que tenía, lo tuve que firmar. Entonces la cogieron, la metieron en el coche y la tiraron en una carretera. La metieron en el coche, la metieron en el coche, la metieron en la carretera. ¿No? No, no, para nada. No, no, para nada. Para nada. Bueno, claro, eso es lo que le han dicho, que firme. Claro. Estás jubilada y me dice, me quedan nueve años. Digo, ¿qué? Porque la ayuda que les dan Sino es de 430 euros y con eso pagando un alquiler es imposible vivir. 38 años trabajando en el campo y que dos años lo estuvo compaginando como empleada del hogar. La mayoría tienen dos trabajos, jornal y hostelería, jornal y ayuda a domicilio. Como decía ya, doblemente explotada, ¿no? Las áreas tan feminizadas, tan sobreexplotadas y tan vacías. Pagan más que nadie y reciben menos que nadie. Anda que no hemos pensado veces en vayamos a Huelva, ¿no? Desde que empezaron a salir en los medios de comunicación la noticia de los abusos sexuales, lo que nos iba contando Pastora Filigrana en directo. Y como eso nos conmovía y a la vez que notábamos que teníamos mucha distancia con la realidad de las mujeres, ¿no? Que estaban contando eso. Los saberes que tienen en concreto sobre cómo sucede la explotación, en concreto sobre cómo las dividen y cómo además saben que solo organizándose juntas, eso puede cambiar. El asentamiento hay que entenderlo desde ahí. No es una incapacidad, no es un desborde que tienen las administraciones, no. Hay una voluntad política en connivencia con los intereses de la patronal de mantener esto así. El fuego empezó aquí, hasta llegar a la bombarde, está aquí. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar? Mucho tiempo, casi una hora o media hora. Toda aquí. Pero estos son más de 100 chabolas las que han ardido, ¿eh? Cada huequito es una chabola, ¿eh? Claro. 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 ¡Suscríbete al canal! El día más o menos se manejan en el lugar, saben el idioma, saben un poco cómo se mueve esto, dicen como las nuevas no, ¿sabes? Las nuevas como son nuevas, no tienen ni idea, pues como que van a ser más fácil de manejar. ¿Dónde está el contrato? Yo no te debo nada. No te quejes tanto. Así es. Es el efecto de llamada. La gente no viene aquí porque le mola vivir así, la gente viene aquí porque hay curros y en otros sitios no. Esto está generando dinero a la patronal. Por supuesto por los derechos humanos, pero esto hay que señalarlo como una fuente de creación de riqueza y de acumulación de riqueza de la patronal fresera y todos los multinacionales que viven de esto. Por supuesto. En estos contextos de tanta segregación es muy fácil deshumanizar y por lo tanto que el racismo se dispare. Entonces las jornaleras es muy claro cómo están haciendo un tejido que hace de antídoto. Es que la agricultura española, que es uno de los sectores principales de la economía española, se está manteniendo gracias a una población nómada que van de campaña en campaña en una ruta temporera que no sabemos cuánta gente es. Que no se trata de un sistema en el que hay unas manzanas podridas, en las que hay unos empresarios que hacen mal las cosas porque son amorales, sino que la propia estructura es la que determina que ese sea el funcionamiento sistemático. Controla el petróleo y controlarás a las naciones, controla los alimentos y controlarás a los pueblos. Que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con las formas de vida y como las mujeres venimos sosteniendo también en el campo de la agricultura, como lo estamos viendo, la vida. Cómo se imbrica la violencia sexual con la violencia laboral, cómo se imbrica la ley de extranjería con la explotación laboral. Cómo nos vamos a poner a dividir, si la misma compañera a la que le está ocurriendo eso es migrante, es mujer, es pobre. Las mujeres somos como un ente abstracto, como que no estamos también condicionadas por donde trabajamos, por nuestra identidad, por la clase, por un montón de cosas. Claro, como si a nosotros no nos atravesara eso, como si no hubiéramos jornaleras trans, como si no hubiéramos jornaleras lesbianas o como si no hubiéramos jornaleras… Yo me lo tomo como un llamamiento a que el feminismo tiene que estar peleando y a partir de las condiciones materiales de vida reales de las mujeres. Son mis compañeras y si ellas se están organizando hay que apoyar a las mujeres que se organizan y a las mujeres que luchan. Necesitamos juristas, necesitamos gente que dé testimonio directo y que tenga como cierta legitimidad en el contexto más hegemónico, ¿no? La gente más convencida ya nos cree, necesitamos que se sume gente no tan convencida y para eso voces con legitimidad en el mainstream son muy importantes. También es importante generar relatos y hacerlos visibles y difundirlos. Y esta primera brigada de observación es el punto de partida de un proceso que estamos empezando y que vamos a seguir. Una sensibilidad que te haga ver de cerca y a la vez verlo desde la dignidad. Como dicen las compañeras de otra lucha a la que admiramos mucho, territorio doméstico que dicen desde la lástima a nada, desde la dignidad a todo. ¡Gracias! 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 Es verdad que va a cantar la segunda… Esperar, que va a cantar… la segunda… ¡Gracias! Amén. Con las jornaleras hablamos las cancelas.